Por el cerro de las cañas Cuando dio con el carril diviso una lucecita Esta de fiesta el boliche que llaman la serranita Lindo es ver fletes atados con la lonja palenquera Y sentir una guitarra tocando la chacarera Chacarera del pantano que me despierta un querer Los paisanos zapateando callos sin comer Un criollo miraba al campo pidiendo al cielo que llueva Y se queda mosqueteando como bizcacha en la cueva Sirva vino doña Rocha, sirva otra vuelta patrona Ya se siente el olorcito de la sauda cabrillona Sirva vino doña Rocha, no me lo quiera cobrar Con gatos y chacarera se lo hay saber pagar Chacarera del pantano que me despierta un querer Los paisanos zapateando callos sin comer Chacarera del pantano que me despierta un error Yo lo que quiero es su limbo No me lo quiero es su marcar Gracias.